Somos más de 60 fichas las que actualmente formamos este equipo, el Olímpico de Pozuelo. Cada año llegan jugadoras cada vez más jóvenes desde nuestra escuelita. Ahora queremos sentar bien las bases e ir poco a poco para tener algo sólido sobre lo que ir trabajando, ir mejorando de cara a futuras temporadas y no solo en esta. La temporada ha sido bastante complicada, hemos tenido nuestros altos y bajos, pero lo que podemos sacar en claro es que el equipo se ha unido cada vez más, sea mucho más fuerte y estamos más unidas para el objetivo final que es mantenernos en DH. El deporte comparte muchos valores con Quirón Salud y más en específico el rugby. El rugby es un deporte muy físico, por lo tanto tenemos que recuperarnos bien al 100% y además Quirón Salud nos ayuda a evaluar todas las posibles lesiones que tengamos para siempre jugar al 100% y nunca poner en riesgo nuestra salud física. Quirón Salud nos ayuda a que podamos estar bien recuperados para el siguiente partido y si no recuperamos bien, no descansamos bien, no nos alimentamos bien, todo pasa factura y llegan las lesiones. Entonces ahí la verdad que Quirón Salud nos ayuda a llegar en nuestra mejor forma. ¡Uno, dos, tres, cuatro!